Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria al Dios Todopoderoso, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Las noticias más importantes del día en Colombia se les mostramos aquí el Impacto, sin miedo, de frente, si me dicen amarillista, pues de malas. Yo muestro la realidad como es, sin ocultarle a la gente, sin mentirle, sin maquillar las noticias. Al que se le dice rata, se le dice, porque se lo merece. Y a los demás, Dios los bendice. A los que me bendicen, Dios los bendice. Y a los que hablan mal de mí o maldicen de mí, pues también reciben lo suyo. Son las nueve de la noche y cuatro minutos. Ofrezco disculpas porque tuve un pequeño inconveniente, un error que los usané rápidamente y pudimos nuevamente estar con ustedes. Pero Samantha Gudelo ya está en lista en el control báster de emisión con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que está en la locución. En las redes sociales se encuentra Carlos Bedoya. También se encuentra Alejandro Porra Sánchez. Y este es el servidor José Velázquez Pereira, de la Dirección General de Impacto. Les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Cúcuta, estos tres ratas atracaron un camión de gaseosas con un arma de fuego en el barrio donde viven. Después de cometer el robo se fueron campantes. Pero la misma comunidad y la policía se les fue hasta la casa y por poco les sacaban la casa piedra. En Bucaramanga, creo que no estamos transmitiendo, sí estamos. En Bucaramanga. Este par de ratas en moto atracaron a un trabajador en la entrada de la escalera de la Victoria a la autopista Girón. Pero el trabajador no les comió a los ratas, quienes asustados se fueron con las manos vacías porque solamente se llevaron el celular. Policía, te estoy mostrando y soy intendente de la policía, trabajo aquí, aquí está mi intendente. Ahora permíteme a la cédula. Si ya metiste el antecedente. Permítame a la cédula, mi hermano, que se ponen en una cédula de ciudadanía. Nada también, hermano, que es raro. Oiga, venga, permítame a la cédula. Oiga, no, yo soy sargento. Permítame a la cédula que no voy a identificar. Permítame a la cédula, señor, no le he identificado. Ya me identificaste. En Montería, otro caso de usted no sabe quién soy yo. Respeta, respete, yo soy intendente. Soy sargento de la policía, le decía este sujeto al policía que le pidió la cédula. Para sancionarlo por violar las medidas sanitarias. Y como no se quiso identificar, pues esposadito lo llevaron para que se identificara. Así fue la policía, no le comió. ¿Qué era lo que era? Todo esto es robado. Todo esto es robado. Otra fronela y tabla. Eso va para televisión. Que te vean acá. Te vean acá misma. En Bucaramanga, estas ratas viejas. Fueron sorprendidas robando en los paisas y en el centro comercial, perdón, en el pasaje cadena. Y las llevaron para donde lavan los traperos, pero les dio pesar, peluquear. Las leyeron a detrás, que lavan las ratas viejas. ¿Quiénes las sorprendieron robando? Qué vergüenza. En San Rafael de Timbío, departamento del Cauca. Cuatro policías resultaron heridos cuando estos ratas los agredieron. Porque les pidieron que respetaran las medidas sanitarias y de toque de queda. Entonces, como hacen todos los ratas que no les gusta la autoridad, los dieron palo y les rompieron la cabeza a un policía. Pero también a ellos, luego les dieron lo suyo, después de que los capturaron y los llevaron a los calabozos. En Bucaramanga, con mucha parcimonia y con todo el tiempo del mundo. Este rata, en el barrio Alfonso López, el sábado, a las 4.15 de la tarde, en un local de la calle 39, con primera, tercera, perdón, del barrio La Joya. El rata corrió la vitrina, tuvo todo el tiempo de mirar que el dueño no estaba porque dejó abandonado el negocio. Y vio al papayazo, se metió y robó. Gracias a las cámaras de seguridad del arma, el lance, la comunidad y los mismos dueños se dieron cuenta y así evitaron que se cuidaran con las suyas. Para el carro, porque mi mamá me está diciendo. ¿Qué lleva? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo te hago? ¿Qué va? ¿A nadie? A nadie, amiga, a nadie. Aquí están con mi carro, no me dejan arrancar el carro, yo me necesito ir para mi casa. Ya te lo paso a él, ya te lo paso. Sí, claro, odio. En Montería, otro caso de usted no sabe quién soy yo. Esta conductora borracha le dijo al conductor de ese carro, al conductor de la moto que atropelló, que iba con la contadora a un médico. Le dijo, usted no sabe quién soy yo, yo soy trabajador de la Secretaría de Salud. Resulta que la vieja Rosalba Maragreiro no es ninguna médico, ni enfermera, ni mucho menos trabajadora de la salud. Es simplemente una rata que le dio por salir borracha, atropellar y después no pagar los daños al motociclista ni a la moto. Esa belleza intentó raparle ahorita el celular, mire, tenía la moto tapada, tenía la placa tapada, mire, ahí intentó cogerle el celular a la vieja. Ahí van a seguir grabando. Miren, ya tapó la placa, ya tapó la placa, ya la tapó, mire. Ve, la hizo caer ese hijo de puta. En Bucaramanga, los ratas de esta moto Suzuki Gitzer de placas BIO 53E. Primero le hicieron el lance a una motociclista para robarla. Después no pudieron, pero la siguieron. La muchacha se metió entre los carros para no dar papayazo, pero los ratas la tumbaron y robaron el celular. En Cúcuta, este rata del vecino país, haciendo quedar mal a sus paisanos y por eso es que nadie les da trabajo ni nadie quiere darle ni ayuda. Así que griten, pidiendo comida de frente a los edificios porque robó, atracó con un cuchillo a un conductor y le robó el producido del día. Pero gracias a otros taxistas que lo capturaron y se lo entregaron a la autoridad, que lo salvó de la paloterapia. En Bucaramanga, este es el momento en que este motociclista preventista de Coca-Cola se descuidó un padre de varios hijos. Por Dios, no cuidó su vida. Omitió el padre en la carrera 16 con calle 11 por el lado de la bomba de la Virgen. Y lamentablemente perdió la vida después de que lo llevaron al hospital porque llegó muerto. En Cúcuta, los patios y en Tibú, la policía capturó cinco ratas de la banda, los rastrojos que mataron a siete campesinos en una vereda del municipio petrolero de Tibú, en la zona del Catatumbo, porque no les convenía de que estuvieran allí, no les permitieran el paso de la droga a ellos, sino a los otros grupos armados. En horas de la mañana, se realiza la captura de un sujeto que minutos antes habría intimidado a un ciudadano con lo que al parecer era un arma de fuego, hurtándole sus pertenencias. Rápidamente, el cuadrante del sector inicia un operativo para dar con el paradero de este sujeto, quien fue capturado portando los elementos hurtados y a su vez un arma traumática, la cual usó para cometer el delito. En Bucaramanga, Florida Blanca, dos ratas fueron capturados por atracadores, uno en el barrio Palmeras porque atracó con una pistola a un sujeto, y otro que atracó con un cuchillo en el barrio Villaluz, pero lo capturaron porque es rata del reposo. En Cúcuta, este par de ratas del vecino país extranjeros, los capturó la policía cuando estaban robando, pero cuando ya recibía la paloterapia merecida, llegaron los policías y los salvaron. ¿Por qué no se los dejan un ratico a los perros hambrientos? En Bucaramanga, otros borrachos al volante que se pasaron el semáforo en rojo, en la madrugada del... bueno, a la medianoche del sábado, desmaneciendo el domingo en la avenida Quebrada Seca con carrera 19, ocasionaron un accidente y se estrellaron contra un taxi, se querían volar para no pagar los daños, pero la misma comunidad les dio captura. En Gramalote, norte de Santander, este rata no se las creía que lo dio, estaban capturando por rata, por lesiones personales y porque se las daba de muy matón, ya tenían varios delitos encima y estaba pagando casa por cárcel, pero le llegó la sigina hasta Gramalote al pueblo nuevo y allá lo capturaron. En Florida Blanca, a Cilantro y a su demás adobo, su compinche los sorprendieron robando espejos de moto a los senadores del barrio La Castellana, los persiguieron cuando se metieron a un caño, pero hasta allá les llegaron y los... pero yo no sé por quién los leyeron para terapia, se los entregaron enteritos a la policía, no picaron el cilantro. Estas y otras noticias del día, les estamos presentando a ustedes, saludo moteros 2 al pecho 1 arriba, me acompañan las cajas de la salud, la caja de la salud de gotas que curan, no la he abierto, más adelante la voy a abrir para que ustedes se den cuenta que aquí está lo que le puede salvar la vida si usted llega a ser contagiado de coronavirus. Por eso, si usted está padeciendo alguna enfermedad, compre esta caja de la salud. Si está padeciendo algún mal, algún sufrimiento que le puede bajar las defensas o que lo puede mandar para la clínica en urgencias que no están recibiendo y a usted luego lo pasan por muerto de COVID, compre esta cajita. Ya les voy a decir más adelante qué es lo que tiene. Vamos con las noticias. La primera noticia es en Cúcuta. ¿Cómo fue que se dio este operativo donde la misma comunidad capturaron a unos ratas, a tres ratas, dos tipos y una vieja que con un arma de fuego atracaron al conductor de una empresa de gaseosas, o al bueno, los empleados de una empresa de gaseosas que estaban repartiendo en el barrio, en las tiendas. En el mismo barrio donde viven, a dos cuadras, se fueron a atracar y hasta allá les llegó la comunidad y la policía y los capturaron. Hasta la vieja también. Que suelten la vieja, ya no tiene nada que ver. Es que no. Es que no. Es que le peguen. Es que le pegan un tiro a uno o no siquiera contento. Le pegan un tiro a cualquiera de los inocentes. No. 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 ¡Vamos a tirar arriba, paisanos! ¿Usted vio que yo no traía nada? ¡Vaya a escurrir a mi este! ¡Vaya a estar embarazada! ¡Vecina, créeme las cosas! ¡Vecina, soltado! ¡Yo no hay mamá! ¡Arriba, paisanos! El excelente trabajo de la Policía Nacional capturando a todos esos ratas, pero más rico es el trabajo de la comunidad. ¿Ustedes qué opinan? Lo que están opinando las personas, ¿no? Personas que están opinando... ¡Uy, comentarios! ¿Dónde me aparecen los comentarios? ¿No los veo? Ah, ya. A Guido Higuera, que está comentando también, gracias. A Dieguito Landazabal, dice que no hay audio. Ya se arregló el audio, por favor, confírmeme, confírmeme. Me están diciendo que no hay audio por Facebook. No, tenemos que monitorear, algo está pasando. Pero por la televisión estamos bien, me dicen las personas. Tratemos de confirmar si es por Facebook que tenemos el problema que no se escucha. Dice, no se escucha en la TV. Vamos a ver si en la TV estamos bien o en dónde es que no se escucha. ¿Tiene el micrófono? ¿Tiene el micrófono? Ay, bendito Dios. Bueno, póngame otra noticia o ponga comercial, me voy a empezar. Me están diciendo que hay audio por Facebook y en todo. No, 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 no. No, no. No, ya. Por la televisión estamos bien, me dicen las personas. No, de eso. Gracias. 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 la cédula es mira que la gente está viendo aquí permítame la cédula y para que quiera la cédula pero para que quiera la cédula porque la cédula es si yo soy policía ¿cómo me lo muero aquí? ya no metiste el antecedente ya metiste el antecedente permíteme la cédula es lo que la gente está viendo yo soy su oficial permíteme la cédula yo te estoy faltando respeto venga amigo no vuelvo y te repito vuelvo y te repito vuelvo y te repito amigo no porque no te estoy faltando respeto no respetame en el lado que me acabas de decir que no estoy uniformado osea que estoy respetando a cualquier su oficial porque no estoy uniformado permíteme la cédula yo te voy a mostrar si ya te voy a mostrar el carnet llama Mercado 1 llama lo que venga bueno no se lo olviden dice que en la calle 45 bajando hacia Campohermoso media cuadra antes de la iglesia está nada más y nada menos que Delipollo el más delicioso pollo adobado con hierba hace Bucaramanga para que usted lo pida para que pida lo mejor bien Torillanet Pino Rodríguez que también ha comido el pollo de Delipollo lo mismo que Guillo Higuera que excelente que gracias gracias Guillo a ustedes por estar pendiente José no se escucha su voz solo en los comerciales solo tiene audio en los comerciales los titulares me dijo Cecilia Torres Angarita Marce Suárez necesitamos que me reporten si ya tenemos audio si estamos bien por favor ya ya me dice André Julián Hernández bueno muchas gracias a todos y ahora si me dice Yorilán Pino Rodríguez vamos con más noticias noticias pero antes que todo yo quiero uy esa cámara si se bajó muchísimo quiero saludar a los televidentes que a esta hora nos están sintonizando pero a los que van a comprar en Lancet Cámaras y Alarmas porque ahora que les vamos a mostrar los videos esas cámaras de Lancet Cámaras y Alarmas son las que han permitido grabar a los ratas por eso si usted tiene una empresa tiene un hogar tiene negocio pilas porque los ratas ahora están disparados o no los ratas están que vuelan y si usted no tiene si a usted mostrando los videos a veces a la fiscalía a la policía no judicializan a los ratas mucho menos si usted dice no de que me robó es que iba vestido como de amarillo con camisa así alguna vaina de esas entonces pilas no pilas las 9 de la noche 27 minutos vamos con noticias ya puso lo de Santanderiana de casco cierto bueno vamos cámbienme de cámara porque esta cámara está mala noticias noticias que son ahora en Montería ya perdón en Bucaramanga estas ratas viejas fueron sorprendidas robando en donde en los paisas y el pasaje de cadena los ratas creen que roban y que se van y que no los pillan pues los ratas vuelven son tan brutos cámbienme de cámara por favor los ratas cámbienme de cámara no me ponche al aire no ponche nada al aire todavía que estoy a eso ahora sí por favor sintonícese aquí concéntrese los ratas piensan que roban y que no lo van a pescar pues los instaladores el personal de seguridad son muy bravos y los mismos de los almacenes rotan por todas partes y una vez cuando entran pilas que los ratas van entrando por la 34 que van entrando por la 15 que van entrando por la 35 que van entrando por la 16 que están en tal pasaje allá los cogen y los llevan mire estas viejas robaron pensaron que se robaron y que nada que podía llenar los bolsos de mercancía es salir con mercancía robada que no la pierden los dueños ahí les toca pagar el empleado que se gana 15 o 20 mil o 30 mil pesos por trabajar en época de pandemia les toca bajar el sueldo ganar poquito pero ganar algo y resulta que lo que ganan no les alcanza para los que se roban los ratas por eso hay que darles paloterapia y a esas viejas peluquearlas ojalá con un foforo dale 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 quito las calzones que eres lo que eres robado todo esto es robado todo esto es robado todo esto es robado todo esto es robado otra fronela y tabla eso va para televisión que estrella la cara que estrella la cara que estrella bien la cara quiten el tapabocas quítese el tapabocas quítenle el tapabocas las dos a ver así como no le está pena robar pongan la jeta a ver bien bien fuerte así para allá mirando para allá las dos miren para acá miren para acá para allá mañana mañana la van a ver por televisión oye así ladrona esa no da vergüenza con sus hijos ya grandes tan viejas que están tan viejas que están no le dan vergüenza chico quizá faltan otras porque la otra se voló ahí se revisen las cosas todas sí papi eso gancho nada que se quede por poner o sea imagínense o sea que piensan que están robando con ganchos y todas miren que están todas que ya tengan todas el bolso le revisaron el bolso todo el bolso ese es la señora ese es de ella la otra la otra no la otra no para que denuncio para que le de pena con los hijos para que le de pena con los hijos sinvergüenza sí también bueno muy bien revité revisión técnico mecánica para que usted la haga cuando debe hacer la revisión técnico mecánica en revité vehículos que hace seis años los hayan matriculado después de seis años usted debe hacer la revisión los taxi o vehículos de servicio público y las motos dos años después de la matrícula tienen que hacer la revisión por eso no arriesgue la vida y la de los suyos haga la revisión técnico mecánica en revité llame al 318-353-9966 o 676-0022 saludos voy a saludar a los televidentes Nelson Telles las ratas viejas que no pagaron la pensión la madre les toca robar dice Guillo Higuera ratas viejas comen y no ponen miserables Gladys Jaime Humberto Emiliano González de Anamarco Gómez también nos están viendo gracias Andrés Julián Hernández Marta Rojas J. Rueda igualmente Torillane Pino Rodríguez Camilo Lizarazo Carmen Gelbes Azucena Ortino Alberto Méndez gracias mi amigo Alberto placer saludarlo el camionero Mayonana Quintero que vergüenza de mujer Javier Sánchez José en el Alfonso López a medianoche pasa puros extranjeros fumando marihuana sin tapabocas y engallada necesitamos más apoyo de esta zona de la policía oye eso es vergonzoso porque la policía está nomás a dos cuadras Guillo Higuera saludos Moto Águilas Cecilia Torres Sangarita ya tenemos sonido Wilfredo Martínez esto es lo que me gusta impacto solo original claro papá Wilfredo Martínez gracias que está en la sintonía es un usuario que comparte Cecilia Torres Sangarita solucionado de nunes gracias Wilfredo Martínez duro con las ratas Ana Quintero eso es que la moleteen esas ratas las ratas viejas que no pagan la pensión y las malpas les toca robar ratas viejas Guillo Águila Javier Sánchez están alborotados las ratas robando en el centro de Bucaramanga todo en la joya Alfonso López Ari Suárez Nelly Salas yo hubiese estado allá le reviento la jeta esas brujas jajaja André Julián Hernández Andrea Martínez en Claro por qué canal sale por favor gracias Canal 930 de Claro Canal 114 de Tigo UNE Patricia Peña Sánchez que tal la nona ladroncitas André Julián Hernández solucionado Guillo Higuera Alfredo Martínez Pablo Coronel son ratas cuchis jajaja bacano bacano igualmente que está comentando José Daniel Hernández Alfonso Vega Javier Rueda Guillo Higuera Javier Carreño desde Girona desde Bucaramanga Andrea Martínez Eliana Vega Saray Ari Suárez Martínez Yolanda Mantilla Quiñones Guillo Higuera Eliana Vega Orvitar Escalante gracias que tristeza con esas ratas viejas Marta Liliana Rodríguez Peña señoras terribles jolé también Henry Romero viejas ratas jajaja Eliana Vega feliz noche Miguel Urrutia que me peines copete mano ya me peiné lo que pasa es que me acabé de lavar y tengo el pelo como muy liso muy suave gracias a Laurita Campos de Barbería Royal pónganmele ahí Barbería Royal satélite está en la sintonía Nelly Salas y quien más Marta Morales Yolanda Mantilla Quiñones Betty Roa Guillo Higuera Wilson Hernández Jaimes las hubieran calviado si señoras y es Marce Suárez José Serrata vieja viven en el barrio La Joya a la entrada por los lados del Polideportivo ay juve madre con dirección y todo ahí están boleteadas las viejas Mabel Rocio Romero Grimaldos Alberto Álvaro Remolina Jessy Joaquín Barajas son las cuchirratas que la boleteen Javier Carreño César Augusto Cogoyo Rodríguez José Frías David Vargas las cuchirratas Uyfredo Martínez Miguel Urruti Adolfo Aris Rangel Tatiana Mercedes Ortega Javier Campo Forelo Familia Campo Blanca León jajal faltan los abuelos ratas con los maridos ratas no yo no creo que los maridos sean bueno sí también pueden ser José Anilo Hernández Adolfo Aris muchas personas gracias Oscar Nicolás Carrero Cañas Ratuchas Ratuchas o Racuchas Teresa Sarmiento bien el señor perdón el director de GAULI del DAT de Santander que nos está sintonizando gracias Capguillo Higuera André Julián Hernández Eliana Vega Henry Heller Merci Silva López bien o bien a todos gracias vamos con noticias las 9 de la noche 34 minutos vamos con la quinta noticia que es en San Rafael del Timbo Cauca de Timbío perdón Cauca estos ratas cuando los policías le pidieron que se pusieran el tapabocas y que se entraran a las casas los ratas retaron a los policías y los policías me da tristeza y es que las leyes favorecen a los ratas no favorecen a la autoridad como los están agrediendo y en el piso no disparan a un policía le reventaron la cabeza al otro le partieron las costillas y a cuatro policías quedaron heridos pero los ratas los capturaron a todos después gracias a Dios que la mire como le dan a los pobres policías y el policía con el arroba el arma de fuego por que no reaccionan mire este como le le pega al policía por la espalda y este otro también y vea nada como así que los policías por que se van a agredir por Dios que cosa mire ahora pongan el otro video donde le hicieron o al final pongan o vaya y hasta el final de ese vaya y hasta el final de ese porque es terrible como los policías después reaccionan y gracias a Dios lo controlan pero ponganme al fin vea esos envalentonados siguen agrediendo a los policías y hasta la vieja vea y al sargento este le pegaron por la cabeza también después que le dieron un palazo pero los policías gracias a Dios dispararon el arma pero las dispararon no más pero no le pegaron un tiro a ninguno de esos ratas y ahora no hables dado por la cabeza miserables pónganme más final de video más final por favor bueno, terrible ¿no? ahí llegamos a apoyosatorial a lo mal hecho como van a agredir con la autoridad claro bueno, grave la situación por lo que tiene que pasar la autoridad los policías ahora son seres humanos y son seres que están por el lado bueno no están por lo malo y hay un tipo pónganme tipo por ahí que está por ahí uno que tiene como no sé qué lo publicamos porque el tipo primero en una publicación que tengo por Facebook se puso ofensivo en el grupo de impacto en el grupo de grupo no en la página sino en el grupo se puso ofensivo pues yo lo iba a denunciar penalmente porque ya le tenían listo todo pero lo publicamos en la página hoy como suelto sin decir que era un rata no hemos dicho que es un rata que es un infractor solamente el tipo dio papaya se pone a ofender y a joder y ahora sí quién sabe qué pecado tenga quién sabe qué delitos tenga encima quién sabe qué vaina pónganmelo por favor los dos hay una imagen donde tiene el nombre completo donde tiene el nombre creo que el apellido que tiene algo así es un tipo debe tener algo no estoy diciendo que sea ladrón no estoy diciendo que sea delincuente no estoy diciendo que sea cualquier persona pero vea este sujeto se puso disque muy ofensivo se pone a alborotar las avispas y cuando las avispas le empiezan a picar y si se queja pues maestro sigase quejando y lo triste es que quiere ofenderme y otras viejas también la mujer o no sé quién más quiere seguir ofendiendo y jodiendo pues ahí mismo vea chocontado choconta no sé cómo se llama chocontada le dicen chocontado debe ser el apellido chocontada se puso muy ofensivo muy cansón y algún pecado debe tener porque todo mundo lo está atacando también si ustedes creen busquen a ese tipo de apellido chocontada mírenle la foto en el facebook y pregúntenle qué es lo que quiere con jose velásquez y los amigos allá en el patio 4 ustedes tienen amigos afuera que por favor le pregunten a ese muchacho qué es lo que tiene contra mí porque ustedes saben que nosotros estamos muy bien allá con esos en el 4 y el 3 no Mackenzie mire a ver póngase pilas con esa gente y también con el otro rata que sacó este otro rata que sacó una publicación ofensiva Disque Club Antimotero a este también hay que judicializarlo con los abogados y con el resto de la gente que también es amiga de impacto vamos con noticias a las 9 de la noche 38 minutos se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro en espuma santander producimos colchones con cremallera no se deje engañar mire su colchón por dentro cómprele a santander y sus impuestos se quedarán aquí y así obtenemos mejor salud mejores vías más empleo mejor recreación y bienestar para la región cómprele a santander bueno no se olvide mire yo ya tienen listo el teléfono del mi viejo sazón el 685 1588 gracias a dios lo arreglaron ayer la empresa de teléfonos y el 315 432 6944 para que mañana mire a ver de la carta qué quiere pedir si almuerzo con carne oreada con asada con hilo de bistec con ensalada bueno hoy los sábados domingos y lunes en mi viejo sazón a bandeja paisa bandeja paisa deliciosísima cuánto vale la bandeja paisa en mi viejo sazón la media yo pido la media 12.500 y la grande vale 17.500 oiga yo pido la media y todavía me tocó compartir el almuerzo con el portero de mi edificio porque es muy grande para mí a veces me alcanza hasta para 3 ese almuerzo y lo comparto conmigo con alguna de las personas del personal de servicio de nuestro conjunto que son personas muy trabajadoras familias que necesitan Chelita Castro el chocolate vive acá el chocontá vive acá en la cumbre dice ah bueno ya los amigos ya están andando a buscarlo damile serrano dice jose que es que con tanto delincuente debería un castigo tan severo para que los que arrepientan de haber nacido se verá que son ratas son ratas así le den en la cita saludos desde el bar banco magdalena me dice al volfo amari rangel saludos alfonso amari rangel gracias por estar en la sintonía adolfo perdón también dorillani pino rodríguez clarita castro esperanza mantilla buenas noches jose hola doña esperanzita nidia ávila guillo higuera huifredo martínez ludvin vera rojas chocontá es un pueblo de norte de santandero chocontá es un municipio del departamento de chocontá chocontá cundinamarca es chinácota usted lo está comuniendo con chinácota que es de de norte de santander y dicen que el tipo es un abusivo pues yo no sé ese chico de chocontá se puso a fregar a ofender y cuando mostramos la foto nada más sin decir quién era ni qué había hecho pues él se sintió con el pecado encima y siguió revirando y la mujer también y que lo van a echar del trabajo pues miren a ver los dueños los dueños de la empresa donde él trabaja o porque alguna vaina tiene porque reviró muy feo nueve cuarenta minutos noticias que son el bucaramanga este rata en el barrio alfonso lópez en el barrio la joya perdón en la calle 39 136 aprovechó pero póngalo por favor el descuido de el dueño del negocio que lo dejó solito mire usted tan bonito un negocio así no que llega el dueño el cliente tiene que llegar a atenderse el mismo porque el dueño no aparece entonces el rata vio el papayazo corrió la vitrina que estaba en la esquina se agacha sale es un rata nervioso ustedes le van a ver la cara ahora cuando lo ponga de frente se vea de frente se vea de frente en la cámara por favor que fue grabado con cámara de judía alarma lancet para que ya no pasemos el comercial sino con eso es suficiente vea ahí está el rata dio la cara de frente ahorita vuelve a mirar por favor para que lo ponche lo pare ya no ya se tapó se agacha ve que no hay nadie sigue corriendo la vitrina adelante los 5 segunditos más 5 segundos por favor otros 5 segundos otros 5 segundos otros 5 y ahí párenlo ahí déjenlo rodar ahí ahí cuando coge el celular y se lo roba ahí vea ahí cogió el celular se lo echó al bolsillo se lo robó salió como si nada y ahora miremosle la cara ponche lo ahí por favor pero aquí donde se voltea ese es el rata mírelo ese es el rata que se robó ese celular y que está entrando a los negocios a robar pilas en el barrio la joya usted necesita las llantas para su moto el casco la protección lo que sea vaya a santandereana de cascos chipichapa y forplast la casa del motociclista carrera 18 calle 48 los estamos esperando para que cambie el casco viejo por uno nuevo cascos buenos los afeti abatibles abiertos integrales las defensas para que usted no se le dañe el carenaje de la moto que le cuesta mucho y la defensa vale muy barata los candados para los baúles los baúles los candados para las las discos de las motos los tapizados todo en dónde en santandereana de cascos cotícelo en la carrera 18 calle 48 saludos para Omar Lio Méndez para don Elizabeth para todas las chicas que trabajan allá para la flaca Rudy y todos y la revisión técnico mecánica de la moto la pueden hacer de la calle 61 pida la cita al 676 0022 allá es donde yo voy noticias 9 43 minutos en Montería una conductora borracha de un carro le dio por en una camioneta de alta gama y le pegó a un médico que iba con una contadora en su motico y la vieja se quería volar y no quería responder oye pero habla Kiko dice que no me deja pasar que no me deja ir que ya habla con él a ver que ya te lo paso mire la rata usted no sabe quién soy yo no me está diciendo no me está diciendo ¿qué yo? ¿qué es eso? ¿cómo te da su nombre? Dios madre un golpe a nadie amigo a nadie a nadie aquí están con mi carro no me dejan arrancar el carro yo me necesito ir para mi casa ya te lo paso a él ya te lo paso sí claro obvio te lo paso a un muchacho ese pero no me dejan arrancar mi carro o sea no sé habla con el muchacho no es que ya viene la policía no ya viene la patrulla la patrulla la patrulla la patrulla la patrulla me tomo me tomo bueno gotas que curan del doctor Alex Alberto García le tiene esta caja el doctor Alex Alberto García si usted quiere esta caja de la salud voy a abrirla porque la señora Daniela me la dio no sé qué es lo que trae dice que tiene cuántos productos dice allá la caja la imagen que usted tiene voy a empezar a sacar aquí dice cómo es el tratamiento gotas que curan del doctor Alex Alberto García la caja de la salud contiene cuatro remedios que pueden mejorar su vida y su organismo cómo tomarlos uno de estos arabes que aparece ahí que es este pónganme pónganme otra vez aquí se toma cada cuánto ahora sí muésteme la muésteme la fórmula pónganme con la otra cámara más cerquita se toma dos cucharadas en la mañana y dos cucharadas en las horas de la tarde cómo tomarlo se toma en los goteros cinco goteros en cinco días un gotero por día muestre cuáles goteros ah bueno aquí viene en otra cajita muésteme aquí nuevamente aquí está lo del doctor Alex Alberto García con esta cajita y que trae los goteros de gotas que curan vea estas son las gotas que curan usted se toma medio gotero en la mañana y medio en la tarde y los arabes por supuesto para que usted se cure de las principales enfermedades que lo pueden aquejar y que lo pueden llevar a la tumba porque usted se puede contagiar de coronavirus porque dice que van a levantar la cuarentena terrible terrible qué decisión del gobierno dice que por salvar la economía si nos morimos si nos enfermamos a quién le van a a quién le van a vender a quién quién le va a ir a comprar pero grave la caja de la salud de gotas que curan ari suárez martínez dorillane pino rodríguez alejandro porra videógrafo rosalba lucía carreño sabá quien causó un accidente en el barrio la julia de montería borracha no es funcionaria de la secretaría de salud bien bacano marce suárez el tipo que me están mandando lo que mandó lo que mandó marce suárez que lo que publicó en contra mía pues mírenlo ahí está en ese enlace tranquila que sigan dando papaya que yo o como abogado no pero es que yo no me yo no me rebajo con tipo para eso tengo con con qué pagar un abogado pues al tipo lo vamos a poner a pagar abogado también se sigue jodiendo y ofendiendo eh Wilfredo Martínez Lucia Ayala Ernesto Antonio Mendoza Lucia Ayala Wilson Hernández José Bucaramanga lo necesita como alcalde si necesitamos definitivamente hacer algo por esta ciudad porque como está y con este alcalde que ahora con tanta gente pobre necesitando no quiere atenderlos grave la 9 de la noche 45 minutos noticias que son en la ciudad de Bucaramanga los ratas de esta moto Suzuki miren lo que hicieron intentaron robar a una muchacha casi la tumban de la moto y no contentos siguieron los ratas al parecer tienen las tapas las placas de la moto alterada la muchacha se metió adelante en los carros y miren los ratas como se metieron escuchemos nuevamente lo que dice ahí desde el video al comienzo eso fue en Bolívar Bolívar con ¿cómo es con carrera 16? esa belleza intentó raparle ahorita el celular miren tenía la moto tapada tenía la placa tapada miren ahí intentó cogerle el celular a la vieja ahí van a seguir grabando miren ya tapó la placa ya tapó la placa ya la tapó miren 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 la hizo caer este hijo de puta miren 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 gotas que curan ya saben ustedes que los tienen esperando para que usted compre lo que cure que lo cura de verdad y la óptica ojos 20-20 los espere la calle 35-12-41 allá lo cuidan no importa que levanten cuarentena lo que sea pero allá sí que de verdad lo cuidan porque le ponen todos los protocolos de bioseguridad y el examen visual es gratis miren el gel su gorrito su tapabocas su bata sus polainas y allá lo espera la autómetra lo atienden muy bien y allá no pueden entrar nadie sino de a una o de a dos personas nada más por eso las personas salen satisfechas de óptica ojos 20-20 agende la cita 302-291-7749 o 317-485-1631 creo que valen sólo 40 mil pesos aproveche porque estos precios poco se ven y no se les olvide que usted puede cambiarle el aceite que la marca de su carro recomienda si su carro es un Mazda pues échele aceite que recomiende la Mazda si su carro es un Ford échele si es un Kia si es un Renault si es un Hyundai si es un Chevrolet si es un Mazda si es un Nissan lo que sea en Servicarla 23 Avenida Quebrada Seca con Carrera 23 en toda la esquina saludo para Memo Cárdenas para Raulito Salcedo para Doña Rosa la vieja Rosa que está en la sintonía vamos con noticias 9 de la noche 48 minutos noticias que son en la ciudad de Cúcuta estos ratas del vecino país los capturaron robando frente a Cucas a Ores Unidos de la capital norte santandereana lo salvó la policía porque ya los taxistas le iban a dar lo suyo escuchemos desde el comienzo que es a poichueputa ahora si la me va a ver la cara robando por acá en la Gran Colombia para el parido perro y cueputa cortese mijo que por culpa suya es que no quieren acá los venezolanos aprietele a las esposas háganle una cincuenta bolillos ACAT los espera en la carrera 27 con número 33 28 en Bucaramanga para que con solo la cédula se lleve su moto cual moto puede llevarse la que quiera de ACAT TBS Royal Enfield motocicletas de alto cilindraje de bajo cilindraje para trabajar para chicanear para ir al trabajo ACAT en la carrera 27 TBS motoworld ya los espera ustedes ya saben como con solo la cédula le entregan la motocicleta y unos deliciosos chorizos como los que a mi me gustan que son ay se me olvidó al agua de Severino mi amigo mi amigo Jesús ay bendito Dios Jesús Manrique se me olvidó el agua de Guarapo hermano y don Evelio Malagón doña Esperancita que me están sintonizando en la vereda la llanada del municipio de Lebrija olvidé olvidé que me hubieran dado un litro de Guarapo me hubieran ayudado a conseguir porque de verdad que no necesitaba necesitaba el Guarapo para cocinar los chorizos pero uno lo dice ay que bendito Dios porque se me olvidó bueno saludo para Fercho Martínez de casa de Fercho que está en la sintonía y no se le olvide que también me han pedido del chocolate casero apoyemos a los campesinos hombre a mi me da tristeza que la gente prefiere ir a comprar a un supermercado que comprarle un campesino ese chocolatico que le hace más provecho menos daño que lo que le hace cualquier persona de un chocolate de esos otros que venden industrial este chocolate es casero es 70% cacao 30% azúcar y mientras que venden en las tiendas en los supermercados es 70% azúcar 30% cacao mejor dicho usted está tomando azúcar oliendo a cacao aquí no este es cacao cúpida los 322 213 4060 saludos para Ana Albarracín para Graciela Saavedra Navarro que está en la sintonía Leonardo Zapata de Cúcuta ya estamos bien Leonardo gracias también Jesús Rivera Libardo Estupiñale Ledin mi amigo Fercho de las hormigas culonas de casa de Fercho también saludos para los amigos de la policía metropolitana de Bucaramanga para Superman Juan Carlos Mejía el taxista para Nelson Suárez ya lo dije el enfermero Alejandro Porras Juan Carlos Esparza del kilómetro 8 que está compartiendo con su hermano gracias Pablo Ito Esparza que está en la sintonía uy ya se percibe el nombre de Samantha bien bacano el para el cabo Wilson Monárez León que está en la sintonía para el sargento mayor de la policía Gerardo Olarte Morales el más antiguo de todos en el comando de la metropolitana de Bucaramanga para Freddy Márquez Amaya el patrullero de impacto en el Catatumbo para Anderson Gualdrón técnico de Movistar que está en la sintonía y su compañero Robinson Edwin Solano también de Movistar Javier Góyez en Ecuador ey lo mismo que para Jessy Fernando Berbesí el hombre que trae las fresas Yuri Rivero la señora de burguesaditos con su esposo y su pequeña hija también que están en la sintonía Romel Soto Serrano Samantha Gudelo con su familia también la está sintonizando Doña Esperanza Guillón de la vereda La Guada de Ceferino Doña Esperanza quiere saludar a su mamita Doña Pastora Rueda Doña Pastora Felicitaciones saludo motero Doña Pastora venga para acá dos al pecho y una río Doña Pastora Rueda que está en la sintonía y el dueño de calzado Manchitas John Jairo John Jairo que está en la sintonía John Jairo Aguillón gracias que me dice Doña Esperanza a ver Don José los apellidos son Aguillón Rueda gracias gracias Don José les agradezco muchísimo bueno Doña Esperanza un placer saludarle a usted y a su esposo Don Emilio Malagón la 9 de la noche 51 minuto noticias que son en la ciudad de los patios ah perdón en Bucaramanga terrible este accidente Oscar Celis era un preventista de Coca-Cola tenía esposa tenía hijos este muchacho yo no sé qué pasó van hablando por celular y van manejando la moto y se les olvida que hay que hacer un pare los otros motociclistas diciendo en el pare van por la carrera 16 o viene uno porque la carrera 16 de norte a sur antes de llegar al boulevard Bolívar es ese no con calle 11 ahí detrás del colegio creo que es como se llama el colegio medlemitas el muchacho vea para ahí el video para el video para el video ahí ahí vienen los motociclistas cierto el motociclista que está a la derecha hizo el pare allá viene el motociclista de rojo y viene otro motociclista al lado ahí mire que hay pintado un pare ahí es donde están los motociclistas ahí está pintado el pare casi 6 metros o 5 metros antes del final de la cuadra los que suben llevan la vía como el motociclista que está aquí a la derecha van subiendo así llevan la vía usted tiene que hacer el pare por la carrera 16 lamentablemente el muchacho no lo hizo y resultó muerto el pasado fin de semana Dios lo tenga en su santa gloria y a su familia que el señor cuide de ellos que le dé consuelo por el terrible dolor vea ese accidente en donde lo mató mucha gente dice pero es que el conductor del bus no frenó pero es que el conductor del bus como podía frenar si él iba confiado de que los otros motociclistas pararon y él no paró lamentablemente no paró Dios mío que iba pensando por esos señores si ustedes llevan si ustedes llevan manejando una moto vea a él lo despertó fue que iba por celular porque si él hubiera acelerado la moto podía haber salido o si hubiera frenado hubiera hecho el pare correcto que es lo más correcto pero no vea en la mitad lo cogió el bus terrible Dios mío como murió aplastado Oscar Celis Dios lo tenga en su santa gloria y que a todos los motociclistas que hacemos lo correcto nos cuide pero miren lo que hacen aquellos desobedientes lo que les pasa a aquellos que no respetan las normas de tránsito En Franco Abogados y Asociados contamos con un equipo de abogados especializados en las diferentes áreas del derecho que le asesorarán y representarán cuando usted mal lo necesite ¿Lockeamos? Nuestra firma cuenta con dos sedes administrativas Nuestra sedia principal ubicada en la carrera 29 número 4545 oficina 801 edificio metropolitano y nuestra sede centro ubicada en la calle 35 número 1941 torre sur oficina 406 edificio La Triada Recuerde que usted y su caso merecen justicia Muy bien doctor David Delgado Franco gracias por estar en la sintonía de usted y todos sus abogados los que nos defienden gracias a Dios tenemos un pool de abogados expertos en derechos de familias en matrimonios separaciones en expulsar a esos inquilinos malos esos inquilinos morosos en penal especialista en derecho penal cuando tengamos esos casos de esos que ponen jodones por las redes sociales va para allá así no ganemos el caso pero por lo menos los ponemos a pagar abogados para que sean idiotas y dejen de estar comentando pendejadas y ofendiendo por las redes sociales y yo quiero que los que me están ofendiendo pues que la misma gente que me siga defendiendo porque se pone a querer hacerle daño a José Velázquez y José Velázquez tiene la bendición de ellos protegido por Dios y vea pone ángeles a mi alrededor para que sea el Señor quien pelee por mí vamos con más noticias 9.54 minutos no se les olvide que otra cosa que la página de Alejandro Porra Sánchez lo invita para que si usted necesita una página web para su empresa o su negocio ahora que estamos en época de pandemia para que usted le hagan todo el diseño personalizado de la página web el dominio el hosting necesite una página de Facebook para que lo administre el contenido el chat online le respondan hay versiones también para celular Alejandro Porra Sánchez del videógrafo usted lo puede conseguir en el 306.36.50.27 recuerden que los negocios ahora ya no son abiertos al público y ahora con el tiempo esto que van a cerrar todo posiblemente o que van a abrir todo es mejor vender por las redes pues contáctelo mi pollo en la Boulevard Bolívar lo espera Norita Nora Vergel Torrado lo espera perdón en Boulevard Bolívar con Carrera 23 el delicioso pollo asado pollo a la bróster bandeja con asado bandeja con bróster dos hamburguesas ay carajo al aire dos hamburguesas al carbón como el que comió mi amigo de la Guaya de Cerfino Perros Calientes mi amigo Jesús para que usted las pida también al 634.28.21 o 304.52.76.30 saludos a mi amparito a Melcon a Nancy a Juan Carlos Castellanos mi amigo por supuesto que están en la sintonía noticias que son en la ciudad vamos con dos noticias seguidas o tres esta noticia es en la ciudad de los patios norte de Santander como fueron esas capturas de esos ratas que mataron a los campesinos los ratas de los rastrojos que mataron a los campesinos en una vereda de Tibú señor comandante de la policía norte de Santander coronel Alzate o no bueno pongámoslo nosotros vamos con los videos escuchemos los videos mejor aquí en el patio ahí tiene el patio ahí tiene el patio ahí tiene el patio ключos mañade aquí el padre del Bueno, estos sujetos todos fueron capturados porque fueron los que masacraron a toda una familia campesina. Siete campesinos que los llamaron con lista en mano para asesinarlos y les dieron tiros de gracia en la cabeza. Esos ratas, pónganme el fin al final, esos son los ratas que asesinaron a esos campesinos y que gracias a Dios los cogieron con armas de juego, con fusiles, con pistolas, con munición. De los rastrojos, ahí inclusive está el duro de los rastrojos que es un rata que en varias oportunidades lo había, Brian, se había querido o se había escapado de los operativos porque siempre cruzaba para Venezuela. Estaba en Puerto Santander, pero gracias a Dios en esta oportunidad no le dieron tiempo de salir porque los operativos fueron simultáneos en los patios en Tibú, en Puerto Santander y en el mismo Cúcuta donde capturaron a estos cinco ratas de los rastrojos quienes se fueron hasta la zona rural de Tibú a masacrar a esos campesinos. Muy bien, el rata ese había sido desmovilizado de las autodefensas, el rata que se ve ahí en la mitad, es un rata que era el jefe de esa ala de los rastrojos en esa zona del oriente colombiano, en la frontera con Venezuela. Vamos con más noticias, noticias que son en la ciudad de Florida Blanca. ¿Qué pasó en la ciudad de Florida Blanca? Dos ratas fueron capturados por atracadores, uno por robar en el barrio Palmeras con un revólver y el otro por robar con un cuchillo. En horas de la mañana se realiza la captura de un sujeto que en minutos antes habría intimidado a un ciudadano con lo que al parecer era un arma de fuego, hurtándole sus pertenencias. Rápidamente el cuadrante del sector inicia un operativo para dar con el paradero de este sujeto, quien fue capturado portando los elementos hurtados y a su vez un arma traumática la cual usó para cometer el delito. Los hechos se registraron a las 7 y 30 de la mañana en el barrio Palmeras de Florida Blanca. Buenos días, quiero darles gracias a la Policía Nacional por su oportuna reacción, ya que fue víctima de uno. Bueno, vamos con otra noticia o con qué me decía. Bueno, otra noticia rápidamente. Esta noticia es en la ciudad de Cúcuta. Este par de ratas extranjeros los capturó la misma comunidad después de que estaban robando. Ratas miserables. Le dañan el trabajo a las buenas personas que vienen a sobrevivir en el país. Pero estos ratas sí quieren hacer de la suya, no quieren trabajar sino seguir de vagos como estaban en su país. Y aquí, maestro, aquí se les da. Ojalá les den duro. Y bueno, ustedes ya saben. Escuchemos. Bueno, muy bien, felicitaciones a todos. Los consejos antes de realizar la revisión técnico-mecánica. Usted debe llevar su moto, su carro sin seguros, sin alarmas. Usted debe llevar su carro, si es un camión o es una camioneta o es un bus, debe llevarlo descargado, desactivado, con la alarma, con la presión correcta, el infrado de llanta, limpio, revisarle la presión de la llanta y además revisarle la gente, revisar todos los frenos, las pastillas. Por eso en Revitel lo protegemos. Haga la revisión técnico-mecánica, diga que va de parte impacto y usted apoya a nuestros patrocinadores. 6 de la mañana a 6 de la tarde lo atienden de lunes a viernes y sábados de 6 a 5 de la tarde. 6.76.0022. Saludo para Javier Rueda, para doña Fielina Guerrero Tolosa que está compartiendo, Dorillané Pino Rodríguez, para Wilson Hernández que ahí está en la sintonía también, gracias. También, bueno, muchas personas que nos siguen sintonizando. Voy a sintonizarlo aquí rapidito porque estamos bastante con ellos y gracias a todas las personas que están compartiendo. Necesitamos que todas las noches nos están viendo alrededor de 100 mil personas por el Facebook, pero solamente están compartiendo poquitos, por Dios. Necesitamos que compartan por lo menos los mil personas, los mil personas para que hayan mí compartido. Es claro que a veces Dios nos bendice y nos comparten bastante, gloria a Dios. No me quejo porque Dios es una bendición grandísima, me cuida, me protege. Así, mire, estos que hoy uno de los que me dijo que ojalá tuviera coronavirus, vea, ese tiene coronavirus, está en una clínica. No digo el nombre porque yo no soy salvaje como él, pero vea, me quiso desear el mal y el mal Dios se lo llevó a él, se lo rebotó para él. Ve, Dios no castiga ni con palos ni con rejos, sino en el mismo pellejo. Gloria a Dios que esa gente que piensa lo mal o está mal. Saludos para Dorillané Pino Rodríguez, Guillo Higuera, que está compartiendo, Ana Quintero, que te comparte también, gracias. Uy, aquí, ¿qué pasó? ¿Ya no me da? Ah, es que estoy, no estoy por la página, hombre. Sí, gracias, que Fanny. María Fanny Ordóñez Mora. Gracias, Ana Quintero y los que están compartiendo, mil bendiciones. Ya no me deja mirar todos los que estaban compartiendo antes tan raro, eh. Ah, bendito Dios. Javier Rueda, que sigue compartiendo, son muchas las personas. María Fanny, Guillo Higuera, ¿quién más está compartiendo? Javier Rueda, Gustavo Bueno, en sintonía, que está en la sintonía. Mi amigo Carlitos Bueno, Carlos Guayo, hola, señora hermosa, doña Luz Vargas, gracias por estar compartiendo. También está compartiendo Marcos Ortiz. Y Dios te protege de esos que se mueren de envidia, si eso hay que seguir. Aquí me ven, me ven sufrir, se ponen a sufrir porque aquí me ven todos los días triunfante, con buena salud, con buenos televidentes, bendecidos siempre. No me falta la comida, no me falta lo que yo pido a Dios, Dios me lo concede todo. César Augusto Cogoyo, que están, eh... Que no, no, deje que lo deje así quieto, sí, sí. No, que lo apriete, que no lo deje las cosas así que lo apriete, me dice. La bella Yamile Serrano también está compartiendo, Ernesto Antonio Mendoza también. Hay nuevos comentarios de personas que siguen compartiendo. Carlos Gómez, Luz Darif, Fialina Guerrero Tolosa. ¿Quién más? No, no sé, aquí hay muchas personas. Bueno, vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Otro Borrachos al Volante, el sábado, en la noche, a medianoche. Miren lo que hicieron. Se comieron el semáforo de la avenida Quebrada Seca con carrera 19. ¿Y qué es esta? Con carrera 19. Y lo que accionaron ese accidente y dejaron dañado el taxi, dejaron a ese conductor sin trabajo. Borrachos. Y ahí no llegó la policía, solamente llegan los carroñeros de las ambulancias a ver qué pueden pescar y a quién se pueden llevar. Pero los ratas, lógicamente. Y lo malo es que los de las ambulancias, algunos están cometiendo delitos. Porque a los ratas que provocan accidente le están diciendo, venga, yo lo llevo a la clínica, rapidito, súbase. No, pero es que yo no tengo nada. No importa, no importa. Vamos, yo lo llevo porque si a usted le llegan a hacer la prueba de alcoholemia le cobran el muerto, le cobran el herido, tienen que pagar los daños de la moto. Bueno, en fin, son ratas peores que los ratas que violan las normas de tránsito. Sí o no. Sarmiento Trujillo, Natalia. Gracias. Rosalena Ríos. Coingenieros Constructora. Gracias. Beatriz Arguello. Sarmiento Trujillo, Natalia. Coingenieros Constructores. Topografías y desenglobes. Me está echando la cuña, ¿no? También, ¿quién más? Mónica Rodríguez, Carlos Castellanos. María Fanny Ordóñez Mora. Aquí bastantes personas compartiendo, gracias a Dios. Y muchas personas que le dan me gusta a la página. Los Serena Ríos Rodríguez. Dios siempre estará contigo, no te preocupes por esas personas. Amén. ¿Quién más? Sarmiento Trujillo, Natalia. José, saludar a Ruth Trujillo en Quirón, que es lo que lo protege de todo mal. Y a Valeria y Sofía Sarmiento. Claro que sí, con mucho gusto. Andrés Maldonado. Alejandro Porras, videógrafo. Patricia Peña Sánchez, la hermosa. Fabián Fuentes. Saludos, mi amigo. Saludos especial del GAULA Militar Santander. Claro, hermano, somos de la misma familia. Necesito que me lleven a otra vez. Quiero disparar ahora con los militares. Tengo entrenamiento con el GAULA Policía, pero hace rato que no sé. No tengo entrenamiento con el GAULA Ejército. Reentrenamiento, perdón. Y también polígono con armas cortas y armas largas, necesito. Y también saludo para mi amigo Nicolás, que es un duro en el manejo de armas y el conocimiento de muchas armas. Bacano, bacano todo lo que me está enseñando, jefe. Saludos. Vamos con más noticias. Noticias que son en Gramalote. Este rata lo capturó la policía por rata. Se la daba de matón, de muy bravo, con armas de fuego. Tenía una orden judicial y dice, ¿por qué me lo capturaron si no me cogieron con nada? ¿Qué tal esa rata? Fabricación, tránsito y porte de armas, municiones de uso de restringido y privativo de la fuerza de armas explosivos. ¿Listo? Orden número 373. ¿Listo? Ahora eso me agarraron con algo. Orden judicial. ¿Listo? Entonces, los derechos suyos, suyos, son. Derecho a que se le atribuye el motivo de su cartilio y el funcionario se le ordenó. En este caso, el juzgado premiado de Júcuta. Derecho a identificar a la persona a quien se le dé con mi caso de aparición. Ya nos vamos a dar la llamada de su familiar. Derecho a guardar silencio y que las manifestaciones que hagan podrán ser utilizadas en su contra y que no está obligado a declarar contra su coche y el compañero, hermano, agente o pariente dentro del cuarto grado. ¿Qué cosa ha venido a silencio y lo se fundó a afinar? Derecho a... Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo. Mire, gracias al doctor Alex Alberto García con sus gotas que curan me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza. Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso. Gracias, doctor Alex Alberto García por sus gotas. Bueno, gotas que curan, llame el doctor Alex Alberto García. Mire, pide la caja de la salud. Ahí están los teléfonos. Y aquí tengo la caja de la salud de gotas que curan para que usted también se cure como debe ser y prevenga la enfermedad. Vamos con noticias en Florida Blanca. No, pero primero déjeme ir, primero saludar a Guillo Guiera que está en la sintonía. A César Augusto Cogoyo Martínez. José, Dios le diría que es el mejor programa informativo de las redes sociales. Y por el buen ambiente que le pone claro a Javier Rueda. Futuro alcalde de Bucaramanga. Manos duras y sinceros. Con la ayuda de Dios y el apoyo de la gente. Gracias a toda esa gente que me está candidatizando. Y de pronto aceptamos la invitación. Marta Torres, Edgar Andrés Pino, Rincón. Dice José, los de las ambulancias, la mayoría se convirtieron en ratas también. Luz Vargas, Yelina Guerrero Tolosa, Javier Rueda, futuro alcalde de Bucaramanga. Guillo Higuera, también futuro alcalde de Bucaramanga. Y bendito Dios, Patricia Contreras, a Patricia Camacho también. A Fabián Fuentes, Alejandro Porras, a Sarmiento Trujillo, Natalia. A quien más que aquí por aquí vive bastante gente que está compartiendo. A la bella Patricia Peña Sánchez, Ana Quintero, Ochoa Ruth. Gracias. Vamos con la noticia, la última. Capturaron al cilantro y además a dobo, a su compañero de andanzas de fechorías o de adobo. Pero oiga, no picaron al cilantro. Los heladores lo capturaron robando espejos de motos. ¿Y por qué no se lo entregaron a los dueños para que hubieran picado cilantro? Y a su compinche también. Cuéntame, cuéntame cómo te dicen a ti. A mí me dicen cilantro, yo desde la cumbre. ¿El nombre? Andrés Orlando Juravía. ¿Qué estabas haciendo? Estaba llevándome unos espejos. ¿Espejos de qué? De moto. Y unas latas de cerveza. Estaba reciclando. ¿Qué estabas haciendo? Robando el espejo. Estaba robando el espejo. ¿En la moto o robando el espejo de la moto? Espejo de la moto. ¿Calturado por el robo de espejo de moto? Bueno, ahora póngame el otro rata, póngame el otro rata rapidito. El compañero de compinche de cilantro. Estaba robando también. ¿Ya lo puso? ¿Ya lo puso? Bueno, listo. Nelson Suárez, Norbea Infante, están en la sintonía. Gracias. Germán García, Plomedia Rodolfo, Juan Carlos Esparza, Alejandro Porras, Ana Albarrazin, Fercho Martínez, mi amigo Ferchito de la casa de Fercho, las hormigas culonas. Y por supuesto, no, mi amigo Nelson, usted una bendición de Dios para mí. Gracias a todos por haber compartido un pacto, por haber estado con nosotros. Samantha Gudelo, que estuvo en el control máster de misión. Daniel Felipe Alvarado en la locución en Zapatoca. Y Alejandro Porras Sánchez con Carlos Beoya, que estaban en las redes sociales. A ustedes mil gracias. Dios les bendiga. Feliz noche. Y en el nombre del Señor Jesucristo, deseo que ustedes, mi oración para que Dios los siga protegiendo, para que a mis patrocinadores, a mis anunciantes, Señor, a las personas que hacen posible que paguemos este espacio para que podamos ver este noticiero. Y a ustedes, que Dios nunca le falte, que les dé a mis televidentes los recursos, la plata, el trabajo, la salud, para que puedan ir a comprarle a nuestros patrocinadores y que Dios los proteja, los cuide junto con sus familias. Te lo pido, Señor, en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús, que mis televidentes tengan un excelente descanso y duerman como bebecitos. Dos al pecho y uno arriba. Amén.